Muy buen día a todos, espero que estén muy bien en donde quiera que estén. Les doy la bienvenida a este webinar, es parte de nuestro ciclo de webinars de Red Clara de Servicios con los que nos interesa difundir los servicios que podemos dar o Red Clara puede dar a través de sus redes nacionales. En este caso tenemos la participación de Gabriel Cruz, director de Tecnologías de la Universidad de Colima que nos viene a hablar un tema muy interesante, Federación de Identidad. En este caso la Federación de Identidad nos permite entrar a una comunidad gigante de posibilidades de herramientas que son muy útiles para un montón de cosas, sobre todo especializadas en el quehacer, académico y de investigación. Muchas gracias Gabriel por acompañarnos, por tu disposición y generosidad con tu conocimiento. Te dejo los micrófonos, estamos a tu disposición. Muchas gracias, Ediria. Buenos días a todos. Agradezco la invitación para platicar de la experiencia de la Universidad de Colima en este interesante campo que adoptea esta Federación de Identidades. Antes que nada quiero mencionar cómo va a ser distribuido el contenido. Debe una breve introducción. Cómo nos acercamos nosotros a la Federación de Identidades. Un primer uso práctico en donde, bueno, vimos un poco más el potencial. Lo que motivó a que empezáramos a implementar esta Federación en la Universidad. Cómo diseñamos una Federación a la medida de nuestras necesidades. Cómo nos conectamos con servicios externos. Y bueno, unas breves conclusiones. Antes que nada, bueno, quiero ubicarlos. La Universidad de Colima es una institución pública. Está ubicada en Occidente de México. Somos el tercer estado en cuanto a extensión territorial en el país. Tenemos actualmente 28,808 alumnos. Alrededor de 1,759 profesores. Y ellos, aunados al personal administrativo y de servicios. Pues son todo nuestro público objetivo al cual estamos ofreciendo esos beneficios de la Federación. Y bueno, empezamos en la materia. ¿Cómo conocimos una Federación de Identidades? En el 2008, una dependencia recibió la invitación para participar en un proyecto junto con otras 13 universidades de 6 países. Dicho proyecto, bueno, se trataba de implementar un piloto de colaboración. Era basado en tecnología de federación. Que para ese momento, en realidad, no sabíamos qué significaba. Simplemente es, participamos en este proyecto y hay que hacer tal cosa. Entonces, en este universitario de producción de medios didácticos, le correspondía adaptar un foro que ya se había desarrollado a la medida y que eso, pues, ayudó bastante. Tenía que adaptarlo para que permitiera que usuarios de otras instituciones se conectaran a él. Utilizando, obviamente, sus propias credenciales. Entonces, fue de, pues, hay que hacer esto. Tienes usted en esto. Aquí les va una listita de lo que pueden hacer. Tuvimos mucha asesoría por parte de la institución que estaba coordinando el proyecto. Finalizó correctamente. Funcionó todo bien. Obviamente, hubo sus detalles en el momento de implementación. Detalles, sobre todo, de programación. Pero que al final, pues, el proyecto fue un éxito y todo salió bien. Se guardó, se archivó el proyecto. Todo quedó a la perfección. Se desarrolló un artículo que está publicado y tiene las referencias. Y, posteriormente, se olvidó. Se quedó archivado y, bueno, a continuación con las actividades cotidianas. Para el 2010, la universidad recibe invitación del Sistema Nacional de Educación de Distancia para apoyar en el desarrollo de sus aplicaciones, de algunas de sus aplicaciones. La característica de este proyecto es que tenía requerimientos que nos hicieron recordar el proyecto anterior. Sobre todo el hecho de que iba a tener aplicaciones que estaban distribuidas en nodos de las distintas instituciones educativas que estaban incorporadas al proyecto. Entonces, pues, empezamos a desempolvar aquella experiencia. Solicitamos capacitación a la institución que coordinó en aquel momento ese proyecto. Y, con eso, echamos a andar un proveedor de identidad. Y, como ya sabíamos cómo se federaban los servicios, pues, empezamos a configurar y lo echamos a andar. Bien. Y, siguiendo en esta misma línea, como parte de ese mismo convenio, hacer una invitación, la Universidad de Colima iba, bueno, proporcionó el acceso a su LMS, también de desarrollo propio, para que ahí se desarrollaran varios cursos de capacitación. Bueno, inicialmente, el proceso de inscripción era bastante engorroso porque nos tenían que pasar la relación de los que iban a incorporarse. Nosotros los dábamos alta manualmente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si ya estábamos con los sistemas de SINET y nosotros los hicimos, pues, dijimos que hay que adaptar nuestro LMS para que haga exactamente lo mismo. Y fue lo que se hizo. Bueno, se adaptó el LMS en ese momento para que conviviera con los dos tipos de acceso, pero ya estando ahí, pues, hay que configurar también un proveedor de identidad institucional para que sea una sola entrada al LMS y que deciden con cuál proveedor de identidad se van a conectar. Para esto, pues, ya terminamos con un proveedor de servicios y un proveedor de identidad de forma institucional. Hasta ahí, pues, jaló todo bien, funcionó a la perfección y se mantuvo tal cual. Simplemente estábamos dando el seguimiento, el seguimiento normal de un proyecto que estaba en operación. Para esas más fechas, alrededor de 2012, por ahí, hubo una iniciativa de CUDI para crear un piloto de Federación de Identidad Mexicana. Otra institución, otra independencia de nuestra institución, participó en este proyecto. Fue un curso-taller donde se levantó una aplicación, se configuró y se echó a andar. Igualmente, por nuestro lado, ya no fue el mayor seguimiento y hasta ahí llegó. Pero ya eran dos instituciones que tenían esta experiencia, dos dependencias dentro de la universidad. Hubo un parteaguas para empezar con el ingreso, digamos, de lleno de la universidad a la federación. En 2013, hubo un cambio de administración. Dentro de sus líneas de acción, sus proyectos, estaba el de ogenizar todas las aplicaciones universitarias. Entonces, se solicitó un análisis de todas las aplicaciones institucionales que se conocían. Como resultado, bueno, se identificó que había varios sistemas, un montón de sistemas, no todos fueron reportados, desarrollados en varias dependencias, en distintos momentos, con distintos lineamientos. Este, era todo un, ¿cómo se llama la palabra? Aquí decimos en México, este, un revoltijo de cosas, ¿sí? Entonces, de ahí también se identificó que había mucha información toda aislada, ¿sí? Cada sistema tenía su propia gestión de usuarios, lo que implica que había una alta demanda de recuperación de accesos porque mi cuenta para acá, ¿cuál era? Para ese sistema, ¿cuál era? Para este otro, ¿cuál era? No se conocía qué información tenía, qué datos, ni de qué usuarios, ¿sí? Además de que se tenía que introducir credenciales con cada acceso a cada sistema. Así que, si tenía que hacer yo un proceso para un registro de inscripción, por decir algo, tenía que registrarme aquí y poner toda mi información. Luego, salir de ahí y meterme en otro sistema con otras credenciales para seguir el flujo. Entonces, era un procedimiento completamente engorroso. Y principalmente, es que al paso del tiempo, se les olvidaba a los usuarios cuál era la dirección donde tenían que ingresar. Andaban buscando sus correos electrónicos en los oficios que se enviaban, cuál era la dirección en la que tenían que ingresar para poder regresar a su aplicación. En conclusión, bueno, teníamos problemas de vigencia de la información. Había muchos sistemas con mucha información, pero no sabíamos cuál era la más nueva. Muchos sistemas hacían el mismo proceso para levantar la misma información. Y como estaban hechos con distintos alineamientos, con distintas estructuras de datos, pues no había forma de compartir esa información para que hubiera una sola entrada. Todo esto, pues, generaba una ausencia de confianza en los administradores de los procesos, porque, bueno, ¿a quién se la pide y cómo sé que está bien? A partir de ahí, pues, se hicieron los siguientes requerimientos. Tenemos que reducir el número de atención de la operación de claves. Eso es primordial. Que cada sistema tenga la información básica de los usuarios. De forma que, pues, se pueda saber qué información se tiene. Facilitar la identificación del rol del usuario entre cada sistema. Porque luego entraban, pero no sabían qué información mostrarles, porque no sabían qué era. Tenían que preguntar, ¿es alumno? ¿O eres tu trabajador? ¿O qué haces aquí? Y el principal problema, cuando un alumno o un trabajador dejaba de pertencer a la universidad, seguía teniendo acceso a todo este, a todos los sistemas. Entonces, teníamos que generar un mecanismo que permitiera de manera inmediata retirar sus accesos. Y algo también bastante importante fue el diseñar y desarrollar un, en ese momento se llamó dashboard, que permitiera al usuario, en una sola página, tener acceso a todos los sistemas con los cuales interactuaban. Y de ahí, bueno, recordamos que para eso teníamos lo que es la Federación de Identidades. Pues nos permite compartir información de forma cifrada, solo aquellos servicios en los que acordemos que se va a compartir. Y además daríamos el elemento de inicio de sesión único. Entonces, con esto teníamos ya, pues, un gran, gran cantidad de opciones para dar solución a los requerimientos. ¿Qué acciones teníamos que hacer? ¿Cómo íbamos a lograr eso? Bueno, principalmente definir lineamientos de desarrollo. Pero a la par, se tenía que diseñar una arquitectura que fuera adecuada a los requerimientos institucionales. También teníamos que identificar de todo ese montón de sistemas que había, cuáles eran propensos a federarse. ¿Cuál era conveniente en función, en su principio, de la cantidad de usuarios que estaban ingresando a ese sistema, que hacían uso de ese sistema? Y también la importancia del proceso en el cual eran parte. Teníamos que capacitar a los programadores y a los responsables del centro de datos. Una vez teniendo eso, bueno, el siguiente paso iba a ser federar todas las aplicaciones que se desarrollaron en la Universidad de Colima, perdón, en la Dirección de Sistemas, y también apoyar a la federación de las aplicaciones que se habían desarrollado ya en otras dependencias. Teníamos ya un gran avance. Con el ejercicio de CINET, ya teníamos un proveedor de identidad y teníamos un servicio. Bueno, en este caso ya eran tres servicios a ese momento. Entonces, esa parte ya teníamos bien identificada, ya teníamos bien probada y sabíamos que funcionaba. Pero con las análisis que habíamos hecho, nos dimos cuenta de algo importante. Teníamos usuarios que no pertenecían a la institución y que hacían uso de algunos sistemas. Entonces, decidimos agregar un proveedor de identidad exclusivamente para esos usuarios. De manera que nos simplificara la adaptación de las aplicaciones, porque simplemente se tenía que enfocar en estar federadas y la parte de la autenticación íbamos a tener dos entradas para si eras universitario o eras visitante. Y ahí ya teníamos entonces unas, tenemos las aplicaciones conectadas cada una con cada proveedor de identidad y nos dimos cuenta. ¿Y qué va a pasar cuando yo agregue otro proveedor de identidad o agregue otras aplicaciones? Entonces, si va a empezar a hacer una relación bastante compleja conforme lo ponemos agregando elementos. Para solucionar eso, bueno, agregamos el tercer elemento de nuestra arquitectura, que es nuestro WIFE. Que para el usuario sirve simplemente como un selector donde él elige con qué proveedor de identidad se quiere autenticar. Y para él simplemente eso va a ser. Para nosotros como área de sistemas va mucho más allá, porque nos permite que sea la conexión con todos los servicios y la conexión del otro lado con todos los proveedores de identidad, de manera que mantenemos nuestras conexiones bastante simples. Además, el WIFE nos permite que le preguntemos, le indicamos primero al usuario que esa información se va a transferir a un sistema y él nos tiene que autorizar a que esa información, esos atributos se le transfieran. Si no la autoriza, pues no se le transfieren. Obviamente no va a poder ingresar, pero es decisión del usuario si la transmite. Y entonces ya él sabe a qué sistema le está proporcionando la información. Pero con el elemento del WIFE se guarda un registro de este usuario ingresó a este sistema y autorizó a que le compartiéramos su información. De manera tal que en el momento en que este usuario quiera retirar información de alguna aplicación o de todas las aplicaciones, es fácilmente traceable a dónde hay que ir a pedir que la retiren. Y así fue como quedó nuestra arquitectura en ese momento y que de manera global sigue siendo la misma. Tenemos nuestros dos proveedores de identidad, tenemos nuestro WIFE, tenemos el elemento del consentimiento, donde además de que se le indica al usuario qué información se le va a transferir a dos servicios, él autoriza y se lleva un registro de a dónde está pasando esa información y a qué sistema se está ingresando ese usuario. Obviamente, mientras estuvo diseñando todo esto, a la par se estuvo trabajando en la parte de capacitación. Se dieron cursos y talleres a los desarrolladores de las distintas áreas en la universidad para que primero conocieran las ventajas, los beneficios y vieran lo simple que era hacer los acusos y las aplicaciones. Y obviamente cuando empiezas de cero es mucho más sencillo de federar tus aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones en la universidad son de desarrollo propio. Entonces, eso nos da una gran ventaja y nos permitió darle un auge bastante rápido a esto. Otro elemento bastante importante que potenció la adaptación fue que en el 2014 se publica el Plan Institucional de Desarrollo, donde en una de sus líneas de acción estaba el de la armonización de los sistemas, indicando explícitamente que las dependencias deben tener sus sistemas federados. Esto propició que después de un gran trabajo para el 2016 ya tuviéramos alrededor de 56 aplicaciones federadas, 56 aplicaciones institucionales ya federadas. Muchas de ellas ya habían sido desarrolladas cuando entró el proyecto y entonces simplemente se adaptaron, pero otras tantas desde cero se empezaron a desarrollar ya con la arquitectura de federación. También en el 2016, después de una gran negociación y trabajo por detrás, se realizó la incorporación a la Federación Nacional de Identidades Mexicanas, que es Fénix. Y con esto, pues bueno, tuvimos acceso a más servicios. Entre ellos, bueno, está licencias a los alumnos y trabajadoras y descuentos también de otros tantos servicios. A la par también de que se estuvo haciendo todo esto y conforme se fueron viendo el mapeo de los accesos y de todos los servicios disponibles, se empezó a identificar que aquellas aplicaciones que estaban duplicando funciones se empezaron a identificar y también a consultar con las dependencias que eran las responsables de gestionar esta información para definir y diseñar un solo sistema de manera tal que fuera ese quien recopilaba y gestionaba esta información y el resto solo fueran consumidores. Y empezamos a mapear esta arquitectura y este rastreo de flujo de información. Con todo lo anterior, bueno, se empezó a hacer una integración más grande. Y se empezaron a enlazar aquellas aplicaciones relacionadas de forma que siempre el usuario tuviera la información más actualizada. Si durante la realización de un proceso, un usuario no tenía la información, pero esa información le correspondía dar la data en otra aplicación, con el proyecto de organización y federación, él se podía ir inmediatamente a través de un enlace a la otra aplicación y como ya estaba federada y la aplicación también estaba federada, entonces para el usuario era como otra opción de la aplicación original y se brincaba al otro sistema y completamente de manera transparente llenaba esa información, le daba a guardar, se regresaba a la aplicación inicial y seguía trabajando como si nada. Entonces, esto también fue bastante importante e interesante incluso para nosotros porque nos permitió generar un montón de aplicaciones que forman parte de un proyecto, un sistema mucho más grande. De manera tal que para la parte de desarrollo podría parecer que estos sistemas o subsistemas fueran solamente pequeños modulitos del proyecto general. Entonces, una vez teniendo esto, ya teníamos nuestras aplicaciones locales completamente federadas y relacionadas completamente. Y a partir de ahí, bueno, empezamos con la Federación de Servicios Externos. Como la mayoría de instituciones educativas, tenemos acceso a servicios de revistas electrónicas con la característica de que muchas de ellas requieren que te conectes desde la red institucional para de esa manera autorizar el acceso. Entonces, vimos que varias de ellas ya permitían el acceso con SAML, con el protocolo que maneja la federación. Entonces, se empezaron las negociaciones para incorporar esos servicios de forma que el usuario, independientemente de si estaba en la red universitaria, en su casa o en cualquier otra parte, pudiera acceder utilizando sus credenciales institucionales. Y, bueno, ahí sí fue como se incorporaron en el 2018 una aplicación, 2019 otra aplicación. Y, obviamente, en el 2020, pues, tuvimos más aplicaciones de este tipo. Para el 2019, en adelante, ya teníamos una gran cantidad de proyectos externos que estaban conectados a través de la federación. Lo más relevante, bueno, está la suite de Google, la suite de Microsoft. Teníamos varias aplicaciones, varias instancias de Moodle, configuradas localmente, y de WordPress. Con siempre, con la visión de, tenemos que reducir el número de solicitudes de recuperación de claves. Entonces, cualquier instancia de Moodle o de WordPress que se vaya a instalar en el centro de datos, tiene que estar federada para que el usuario pueda entrar con las mismas credenciales de siempre. Y cuando tenga problemas, se va a la ventanilla de servicios, o ya sabes qué, recupérame mi contraseño porque lo olvidé, y listo. Sin tener que andar buscando por ninguna parte dónde voy a cambiar mi contraseño, qué tengo que hacer para hacer el ajuste. De alguna manera, tuvimos acceso a otros servicios a través de Phoenix, de servicios externos, ya hasta algunos comerciales y con descuento, como se había mencionado. Y también en el 2020 tuvimos la incorporación a EduGain, que nos dio, bueno, un alcance mucho mayor, con toda la cantidad de servicios que tiene también EduGain. Bien, con todo lo anterior, se llegó a otra meta que teníamos, otro objetivo que teníamos, que era de disponer de un espacio donde los usuarios pudieran tener concentrado el acceso a todos los sistemas y servicios que tiene disponibles. Entonces, durante todo el tiempo anterior se vino diseñando este servicio y actualmente está de esta manera. Esta página nosotros la llamamos como portafolio personal y en función de su perfil, se le muestra información relacionada, que consume información de otros tantos servicios. Si sabemos que es estudiante, le preguntamos al servicio bibliotecario si tiene algunos adeudos. Le preguntamos al servicio de control de alumnos cuáles son, qué grupo está. Le pedimos al servicio de planes de estudio que nos indique cuáles son las materias de esa carrera y al sistema de planes de materia que nos indique cuáles son las materias y los planes que los profesores diseñaron para esta carrera, esta materia y este alumno. También se les da acceso directo para que ellos puedan entrar a la LMS, a la suite de Google, a Classroom, a Meet y a todos los demás servicios a los que tiene acceso. Pero además, también hay un apartado pequeñito que es el espacio donde están los sistemas federados institucionales con los que ese usuario ha ingresado y están ordenados de último acceso hasta, de más reciente, perdón, al más vio. Entonces, con esto ya estábamos cerrando todos estos requerimientos iniciales que se nos habían solicitado y que si bien ha sido mucho tiempo, mucho trabajo, pues bueno, ya creo que el resultado ha sido bastante bueno. Con esto, digamos a la conclusión de que teníamos ya una federación y que nosotros le dimos su propia definición, una federación obviamente, una definición ya interna, que ya tenemos como un servicio para los servicios universitarios donde inicia su sesión en una ocasión y puedes ingresar a todos los sistemas integrados dentro de la federación de forma transparente, segura y confiable. Nuestra arquitectura se sigue manteniendo exactamente igual, los elementos, simplemente del lado derecho, eso es donde se están agregando, bueno, de las dos ramas, el lado izquierdo y derecho, eso es donde se siguen agregando aplicaciones, servicios y conexiones hacia el exterior. Pero toda esa información va cifrada y va protegida. Se identifica si es interno o externo y en función de eso se deliberan algunos atributos o se deslige el acceso a ciertos atributos, de forma que los servicios solo tienen información que requieren para las operaciones de acceso. Y ahora sí, ¿por qué una federación de identidades? Pues en este caso, pues porque ya sabemos que solo se comparte la información necesaria, en nuestro caso la aplicación decide si el usuario, aunque esté identificado, sabemos que es universitario o visitante, sabemos si le vamos a dar o no acceso a la información. Es la aplicación la que va a decidir eso. Eso fue un punto bastante recurrente en las dudas iniciales. Entonces, si un usuario está federado ya o puede acceder a mi servicio y consumir todo lo que yo tengo ahí, no. La federación simplemente te va a decir que este usuario es reconocido por la universidad, está autenticado, es fulano de tal, de tal dependencia, y tú decides qué información en función de su rol le vas a mostrar. Y bueno, sobre todo y lo más importante es que le evita al usuario que tenga que estar llenando sus formularios de identificación cada que ingresa a un sistema nuevo. Lo común es saber cuánto nombre aquí, cuánto correo electrónico, y para dejarte pasar. Hay que se olvidar de eso, el sistema automáticamente toma la información de la federación, la agrega, si no tiene registro la genera y lo mete. Y asunto arreglado. Para la institución, ¿qué ventajas fueron? Bueno, reducción del problema de seguridad por el tema de autenticación. Eso fue la principal ventaja hasta el momento. Los programadores se enfocan únicamente en la lógica del negocio de la aplicación y se despreocupan de si tengo que asegurar si esto, o si tengo que cuidar de inyecciones de SQL, si tengo que esto, aquello y otro. Se despreocupa eso y se enfoca simplemente en desarrollar su aplicación. Todas las aplicaciones están basadas en estándares de federación de identidad. Entonces, de acuerdo, se puede conectar o desconectar una aplicación. Si detectamos si una aplicación tiene algún problema, simplemente en nuestro WIFE desconectamos la aplicación y le decimos, ¿sabes qué? Arregla tu problema. Y una vez que esté arreglado, lo vamos a conectar. Entonces, eso también es un factor importante, sobre todo porque estamos certificados en nuestros procesos de desarrollo en ISO 27000. Entonces, eso es un factor muy importante y que nos beneficia bastante. Como sabemos, aquí el sistema se ingresó y el dato que se comparte es posible gestionar su retiro o esta modificación en caso de que el usuario sí lo requiera directamente en las aplicaciones de destino. Para el usuario, pues es una sola identidad. Sí, siempre utilizo las mismas credenciales. Siempre veo la misma pantalla de inicio de sesión y no tengo que esterme preocupando por este formado más. Me logueo una vez y ya estoy logueado en todos los servicios universitarios. Si cierro sesión en una aplicación, no tengo que regresarme ni preocuparme por saber, oye, en cuál aplicación estaba y si dejé o no cerrada la sesión. Al momento que cierro mi sesión en una aplicación, la federación automáticamente recuerda en dónde estaban mis sesiones iniciadas y va y le indica a la aplicación que la cierre. La elimine y todo queda cerrado completamente. Sí, está integrado con bastantes aplicaciones, entonces no tiene que operar también por ello. Como mencionaba anteriormente, como manejamos un mismo estilo para todas las aplicaciones, el usuario puede dar la sensación de que es un solo sistema y simplemente está trabajando dentro del sistema de gestión institucional y asunto arreglado. Siempre tiene una ventanilla única a dónde ir a hacer sus reclamos de su información, de sus datos de acceso y de todo lo demás. Y siempre sabe que hay una página en donde puede ingresar. Si no se acuerda dónde está tal cosa, pero se acuerda que ingresó, va ahí, lo busca entre los sitios que ya ingresó y le da clic y asunto arreglado, ya está adentro. Así pues, llegamos en el 2013 de un sistema, un ecosistema de un montón de aplicaciones, todas por ningún lado, al 2021 con un ecosistema más estructurado, más armónico, actualmente con alrededor de 180 aplicaciones de desarrollo propio y otra tanta cantidad de conexiones hacia el exterior, de revistas electrónicas, servicios de control de versiones, servicios de LMS también exteriores, acceso a Red Clara, a la red de CUDI, a EduGain y otros tantos que esperamos se vayan incorporando. Han sido casi ocho años de un gran trabajo, un montón de retos. El principal reto fue hacer entender a muchas áreas las ventajas de una federación, porque obviamente ya tienen sus aplicaciones desarrolladas y les funcionaba. Entonces, ¿para qué voy a cambiar algo que ya funciona? Entonces, después de estar socializando con ellos, empezar a ver las ventajas, poco a poco se fueron incorporando. Todavía hay aplicaciones que no se han incorporado, son las menores, pero sí ha sido después de esta gran cantidad de trabajo, pues una enorme satisfacción de llegar a una estructura y un ecosistema como está actualmente. Obviamente, esto no ha terminado. Nos falta y nos falta mucho. Tenemos que incorporar todas las aplicaciones que aún están federadas. Tenemos que ampliar la base de colaboración con otras organizaciones y otras federaciones para seguir agregando servicios. Tenemos que consolidar esta cultura de colaboración, no solo interna, sino externa. Sabemos que hay instituciones que generan tales servicios y que les funcionan bien. Pues hay que colaborar, hay que conectarnos. Te podemos apoyar. Dinos qué necesitas y a lo mejor tenemos algo que pueda servirte. Comuniquémoslos y compartamos. Y obviamente, parte de esto es compartir servicios también que sean de interés para otras organizaciones. No es simplemente decir, mira, tengo este montón de aplicaciones aquí, úsalas. Pero si están hechas a la medida de la universidad, entonces, muy posiblemente, es lo más seguro, no les va a funcionar para las demás instituciones. Entonces, ese acercamiento es importante. A lo mejor, sin duda, de forma institucional, interinstitucional, empezar a desarrollar aplicaciones que sirvan para la mayor cantidad de instituciones y procesos que sean conjuntos. Bueno, y con esto finalizo, quiero agradecer, obviamente, a los organizadores, a los asistentes, obviamente, por su tiempo. Principalmente, un gran agradecimiento a todos los compañeros de la Dirección de Sistemas, también al anterior Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos, con el que empezamos este proyecto. Y a todas las áreas de la universidad, que gracias a todo su esfuerzo, a todo su apoyo, pues, hemos llegado, después de todo este gran camino, a que hemos dudado que este proyecto vaya, pues, con buenas bases, y esperemos que llegue a buen fin. Muchísimas gracias. Cecilia. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante todo esto que nos platicas, muy interesante cómo se puede usar la Federación de Identidad a través de nuestras redes nacionales. No sé si tengan, por ejemplo, alguna duda nuestros asistentes, o Fer, también nos acompaña Fernando Aranda, que precisamente es el encargado de este servicio para la red nacional mexicana, CUDI. No sé si quieres agregar algo, Fer, seguramente, bueno, tú tienes mucha experiencia también, y seguramente viste un poco del proceso que tuvo la Universidad de Colima. Hola, hola, Ceci, Gabriel, buen día, buen día a todos. Muchas gracias. Sí, claro, este, bueno, primeramente felicitar a Gabriel, este, la verdad es que la Universidad de Colima, sin duda, sin dudarlo, debe ser una de las instituciones con mayores recursos federados, digamos, desarrollados en América Latina, es, sin dudarlo, realmente han hecho un gran trabajo. Yo le preguntaría precisamente a Gabriel, este, un poco, cómo vencer estos retos, por ejemplo, sobre todo en el tema de la resistencia al cambio, digamos, de las personas o de los dueños de las aplicaciones, ¿no? Sabemos que muchas veces es muy complicado y de alguna manera dicen, pues, esta es mi aplicación, yo tengo aquí mis usuarios, pero cómo hacer para que se sumen a estos proyectos federados, ¿no? Y luego, ¿cuál consideras que fue el reto más grande que tuvieron, digamos, en la implementación de todo este ecosistema federado, este, Gabriel? Bueno, el reto más grande fue precisamente ese, el lograr que las dependencias que desarrollan en toda la universidad entendieran los beneficios, las ventajas, y lograr esa incorporación al esquema federado. ¿Cómo lograrlo? Bueno, a nosotros nos apoyó, nos ayudó bastante el hecho de que hubiera una indicación institucional, creo que eso fue la principal parte de Aguas. Yo considero que sin ese apoyo, hoy no estuviéramos donde estamos, no tuviéramos esta gran cantidad de servicios, entonces, el respaldo institucional es, yo creo que el principal factor para llegar ahí. Sabemos que hay muchos servicios que por sus características son complicados de federar, porque incluso nos pasa a nosotros, o empiezo a hacer las adaptaciones, o continúo con el incremento de requerimientos que se me están demandando. Entonces, hay que hacer también ahí un balance en cuándo darles ese tiempo, o cuándo tomarnos ese tiempo para esta aplicación que aún no está federada, poder integrarla. Es complicado, obviamente, por eso que ya mencioné, porque sabemos que necesidades públicas en este caso, los recursos son pocos, y siempre nos están pidiendo más como desarrolladores, agrega de aquí, agrega de acá, siempre hay requerimientos con esto de la pandemia, muchos sistemas que no estaban preparados para el gran auge de accesos y de servicios que antes se hacían presenciales y que ahora necesitamos que se hagan a través de una aplicación, porque no estamos ahí. Entonces, consumieron más tiempo del necesario y muchas rutas que ya estaban definidas, muchas calendarizaciones que ya estaban definidas, pues tuvieron que hacer a un lado y primero hay que enfocarnos en lo que importa ahorita y en lo que es más urgente, que es el profesional de servicio. Y ese va a ser un factor que va a afectarles a todas aquellas instituciones que quieran federar sus servicios, porque habrá momentos en los que podamos definir metas, tiempos, pero hay que buscar cómo hacer que cuadren con nuestros procesos. Gracias, gracias, Gabriel. Bueno, no sé si les quedará alguna otra duda a nuestros asistentes. Entonces, podemos tomarnos un segundito para ver si quieren escribirnos o levantar la mano con alguna pregunta. Es muy interesante justamente esto que decía Fernando Aranda al respecto de que si la Universidad de Colima es una de las que tiene mayores servicios federados, es un ejemplo, por supuesto, de caso de éxito. Nos parece muy interesante, esa es la razón por la que, bueno, los invitamos precisamente a compartir esta experiencia. Como precisamente tienen tanta experiencia, por supuesto que a nosotros como Red Clara nos interesa que a través de sus redes nacionales se implemente mucho más la Federación de Identidad. es una parte sustancial de, además, la comunidad que formamos, no solamente en cada una de las redes nacionales internamente, sino además en la comunidad regional y mundial que formamos. También es muy importante en este sentido el servicio, ya que podemos compartir cosas de un lugar a otro, información de un lugar a otro, y sobre todo, pues, muchísimo colaboración, ¿no? También tener las posibilidades de colaborar con mucha más gente del mundo trabajando en los mismos temas es una de las ventajas sustanciales también de la Federación. Entonces, bueno, no veo muchas preguntas, pero les agradecemos en todo caso mucho su participación. Les dejamos, además, yo les he dejado mi correo, se los dejo de nuevamente, para si necesitan, si quieren implementar, podemos ayudarlos, ya sea como Red Clara, podemos, además, por supuesto, canalizarlos con las personas adecuadas en sus redes nacionales, en sus países, que seguramente también podrán ayudarlos a implementar. La verdad es que, como decía, a todos nos conviene mucho. Siempre, mientras la comunidad crezca, nos hacemos todos más fuertes. Todos tenemos mejores posibilidades de tener esta mejor educación, mejor ciencia que todos esperamos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, les dejo de cualquier forma. Aquí pueden ver también el correo de Gabriel Cruz Pérez, que muy generosamente nos ha ayudado, nos ha presentado su experiencia. Pueden comunicarse también con él, seguramente les dará algún tip si es que lo necesitan, pero, por supuesto, que pueden también comunicarse con Red Clara, con Pudi, en el caso de ser mexicanos, y, por ejemplo, en el caso de ser colombianos, con Renata, y así cada uno con sus redes nacionales. Veo un mensajito. Me dice Daniel León, que estuvo muy interesante la exposición. ¿Podremos tener acceso a la presentación? Claro, la vamos a compartir en nuestra página. Y no solamente lo vamos a compartir en la página, sino que además va a estar en el... Bueno, ahora mismo se está transmitiendo por Facebook Live de Red Clara. Entonces, en el Facebook de Red Clara va a quedar grabado y adicionalmente va a estar también a partir del lunes próximo, a partir del lunes próximo va a estar en el YouTube de Red Clara también. Entonces, pueden compartirlo, pueden acceder a él después también. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Danil. Muchas gracias por la asistencia a todos. De cualquier forma, nuevamente les dejo mi correo por acá para que puedan comunicarse si les queda alguna otra duda, si tienen algo que podamos... Por ejemplo, dudas al respecto de implementación, si quieren asesoría, sí que podemos comunicarlos con sus redes para darles también... Ayudarles a obtener estos servicios y, bueno, integrar toda esta comunidad que la verdad es que es muy interesante todo lo que puede ofrecer y todo lo que la propia federación puede ofrecer a todas estas instituciones de investigación y, bueno, también de educación superior, ¿no? Entonces, bueno, me despido. Les agradezco muchísimo, Gabriel. Muchas gracias también, Fernando. Muchas gracias a CUDE también por el apoyo en todo esto. Nos dejamos... Bueno, nos quedamos de todos modos atentos a cualquier duda, comentario, solicitud y les agradecemos mucho. Gracias.